Hola, queridos amantes de la literatura, estudiantes o colegas de los estudios hispánicos. Soy Osman Avilés, maestro, poeta y ensayista cubano. En este día vamos a acercarnos a la poesía de Georgina Herrera, quien nació en Jovellanos, pueblo de la provincia de Matanzas, en 1936, y comenzó a escribir desde muy temprana edad, ejercicio que mantiene hasta nuestros días. Esta poeta cubana muestra una obra con reminiscencias lejanas, emociones a veces ideales y particularmente afrocéntricas. Hoy vamos a leer el poema África y comprender estos versos que dan cuenta de su origen étnico. África, cuando yo te mencione, o siempre que seas nombrada en mi presencia, será para elogiarte. Yo te cuido. Junto a ti permanezco como el pie del más grande árbol. Pienso en las aguas de tus ríos y quedan mis ojos lavados. Este rostro, hecho de tus raíces, vuelve ese espejo para que en él te veas. En mi muñeca vas como pulsa de oro, tanto brillas. Suenas como escogidos cauríes para que nadie olvide que estás viva. Todo sitio al que me dirijo, a ti me lleva. Mi sed, mis hijos, la tibia oleada que al amor me arrastra, tiene que ver contigo. Esta delicia de si el viento suena, o cae la lluvia, o me doblegan los relámpagos. Igual, amo a esos dioses con historias así como las mías, yendo y viniendo, de la guerra al amor o lo contrario. Puedes cerrar tranquila en el descanso los ojos, tenderte un rato en paz. Te cuido. No es hasta su tercer poemario, Granos de sol y luna, que georgina va al encuentro palpable de tópicos relacionados con la idea del negrismo. Baste citar poemas como el titulado Respetos, presidente Agustino Neto, de este libro. Pero en grande es el tiempo, otra de las colecciones poéticas de nuestra autora, se avizora el lugar ancestral que corre por su sangre. Y, no obstante la transculturación y los siglos, África es cobijo en el sumergido color de su entraña. Desde el título del poema, inferimos que se trata de un texto dedicado al continente, algo que se corrobora en los primeros versos, cuando se observa una actitud de reverencia hacia el origen de sus ancestros. La presencia del símil da la idea de veneración, pues la poetisa revela su lugar al pie no de cualquier árbol, sino del árbol más grande. Su sentimiento hacia África aparece asociado con la transparencia. Solo con un agua limpia puede lavarse los ojos, esos que ven África con un amor tan entrañable que se devela en espejo de su propio rostro, donde el continente es su receptor directo. La poeta hace ganas de ser recipiente de una antigua tradición cultural. La presencia de conchas de cauríes como pulso en su muñeca connota ese valor cultural de sus raíces y lo que estas piezas representan para sus antepasados, quienes las utilizaban como medio de intercambio y de vino en artículos de joyería. El empleo del sustantivo oro afirma ese significado elevado y profundo de África en la voz poética. La presencia de África en la vida de la autora es tal que le provoca decir que la cuida, al menos en dos ocasiones. Herrera abraza a la herencia africana, indicando su particular identidad personal en gesto de protección. El tono de los versos de Georgina Herrera ventila amor y gratitud. Hay en sus versos una palpitante delicadeza que purifica el aire. El sujeto lírico, como hemos visto, coincide con la voz autoral, desnuda a los espacios soñados y bogea con palabras el distante paisaje del cual brota la luz, tierra ocre que siempre la espera. La poetisa es madre e hija a la vez, el continente paradigma que concierne a los ideales afrocéntricos y que es origen y plenitud. Mayra Santos es una autora puertorriqueña que tiene puntos en contacto con la vida y la obra de Georgina Herrera. De origen humilde y un pasado con ancestros africanos, nos revela en uno de sus textos. Abuela, si tú fueras yyalocha, todavía me dirías hija de Yemaya. En el fragmento tomado del poema Abuela, se hace alusión a la deidad africana, herencia sapiencial que recibe la nieta boricua. En ella se observa a la mujer que busca un futuro mejor. Es la mujer universitaria que conoce de los blanqueamientos referidos por otro puertorriqueño, José Luis González, quien reconoce al negro y al mulato como el sector oprimido y despreciado en su libro El País de Cuatro Pisos. Pero en el caso de Santos, ella no comparte el mismo credo que acusara González, de ahí que diga en el verso final, y no tengo intención de plancharme ni una greña más. La energía de Santos es cercana a ese patrón de rebeldía como reacción al tema racial. En cambio, la fuerza que emana de la poética de Herrera está marcada por un reconocimiento identitario y la añoranza ideal heredada de sus ancestros africanos. Pero el tema identitario también se observa en el texto de La Puertorriqueña. África es un poema identitario reflejo de la literatura afrocaribeña que muestra el empuje de la mujer negra en esos escenarios sociales como la escritura y es motivo de admiración y reconocimiento para las letras y la cultura de la nación cubana. África, cuando yo te mencione o siempre que seas nombrada en mi presencia, será para elogiarte. Yo te cuido, junto a ti permanezco como el pie del más grande árbol. Pienso en las aguas de tus ríos y quedan mis ojos lavados. Este rostro, hecho de tus raíces, vuelve ese espejo para que en él te veas. En mi muñeca vas como pulsa de oro, tanto brillas. Suenas como escogidos cauríes para que nadie olvide que estás viva. Todo sitio al que me dirijo a ti me lleva. Mi sed, mis hijos, la tibia oleada que al amor me arrastra, tiene que ver contigo. Esta delicia de si el viento suena o cae la lluvia o me doblegan los relámpagos. Igual, amo a esos dioses con historias así como las mías, yendo y viniendo de la guerra al amor o lo contrario. Puedes cerrar tranquila en el descanso los ojos, tenderte un rato en paz. Te cuido. Nos vemos en un próximo video para juntos leer y comprender la poesía de grandes autores de la literatura cubana. Hasta pronto.